!¡Shhh! !!!!! !!¡Chicos!!! Nosotros somos Arandaja y tenemos San Francisco Buntazal y queremos invitarlo para el 15 de agosto ¡Jajajajaja! Ya! 1, 2, 3 ¡¡Ya grabando! Todos somos Sarandaja, desde San Francisco, los queremos invitar para el 15 de agosto al bar Hell Angels, en donde se va a realizar el siguiente evento. El primer episodio de los ciclos Paquidemos, los invitamos a Dober, vayan por sus cabros de Paquidemos, van a estar quedando un DVD, un show, así que estén presentes ahí, y salgan dando jugos, cuídense y de mañana, show, saludos. ¡Gracias!